En este video te voy a enseñar cómo quitar contraseña de bloqueo de pantalla en Samsung. Para poder hacer esto, lo primero que deberemos hacer será deslizar desde arriba de todo de la pantalla de nuestro celular hacia abajo. Una vez que estemos aquí, buscamos el símbolo del engranaje, que está arriba de todo a la derecha en este caso. Es el botón de ajustes, así que presionamos allí. Luego de haber ingresado, deberemos bajar un poco hasta encontrar una opción que se llama pantalla de bloqueo. Ingresamos. Luego, buscamos donde dice tipo de bloqueo de pantalla y entramos allí. Aquí es probable que te pida la contraseña actual. Y una vez que la hayas escrito, te llevará a esta pantalla. Aquí puedes ver los distintos tipos de bloqueo de pantalla que hay. Si presionas en PIN o en PATRÓN, te pedirá que configures el nuevo PIN o PATRÓN. Si presionas en CONTRASENIA, te pedirá que pongas una nueva contraseña. Si presionas en DESLIZAR, quitará la contraseña y solamente deberás deslizar para desbloquear la pantalla. Y si presionas en NINGUNO, no habrá bloqueo de pantalla en absoluto. Por ejemplo, presiona en DESLIZAR. Vuelve a esta pantalla. Y ya está, no habrá contraseña. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.